...las siete de la mañana cuarenta y seis minutos la bienvenida cordial a la ingeniera Vanessa Frenge Mercara, asambleísta por la provincia de Los Ríos. Ya un año en funciones y durante ese proyecto, durante ese tiempo, nuestra representante ha presentado algunos proyectos importantes para que sean tratados, analizados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Uno de ellos es la Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para el Acceso al Primer Empleo, Empleo Juvenil, Empleo de Mujeres y Empleo a Grupo Vulnerables J. Micro, que la conocen como Ley para la Equidad Laboral. Asambleísta, bienvenida a nuestro noticiero. ¿Cómo está avanzando ese proceso? Ya fue presentado ese proyecto. Gracias, Francisco. Buenos días. Un abrazo a todos mis hermanos comunenses y a todos mis hermanos de la Torre. Un placer estar aquí en este prestigio de cerrar. Bueno, sí, ya un año de funciones. La Vanessa Frenge como asambleísta. Hemos trabajado de manera incansable en la Asamblea Nacional. Hemos presentado, Francisco, tres proyectos de ley. El primer proyecto de ley es la Ley Orgánica para el Desarrollo Integral del Pueblo Montuvio. Nuestra provincia es Montuvio y no hemos dejado de hacer ese trabajo en territorio. Por lo tanto, al escuchar a mis hermanos fluminenses, a todos esos montuvios del país, se vio imperioso y necesario presentar este proyecto de ley que fue calificado el 6 de octubre del 2021. Este primer proyecto de ley ya está en la comisión respectiva para el análisis y poder avanzar al siguiente paso, que es ya el primer debate. Además, hemos presentado también un proyecto de reforma contra el COVID para endurecer las penas. Decía yo a mi equipo de trabajo, ante tanta inseguridad que vimos los baboyenses, la provincia de Londres y el país en general, ¿qué podemos hacer para contribuir como asambleísta en el problema de la sociedad, en el problema de seguridad? En general, presentamos este proyecto de ley de endurecimiento de penas para, en el caso de sicariatos, en el caso de robo y de receptividad, un aumento de penas de 30 a 35 años, en el caso específico de sicariatos. Además, este proyecto también, Francisco, está ya calificado por el CAL, también en el mes de octubre se calificó este nuestro segundo proyecto y estaría en la comisión respectiva de seguridad ciudadana en la Asamblea de la Ciudad. Y este tercer proyecto de ley, el último proyecto presentado hasta ahora, vamos a seguir presentando proyectos de ley apegados a la realidad ciudadana, porque hay iniciativas que como que no se conectan tanto con la sociedad. Nosotros estamos trabajando para dar solución, más que todas las personas más vulnerables. Y este proyecto es muy importante, ley de liderazgo laboral, en resumen, porque estamos ahí haciendo una reforma a varios postos de ley. Eso lo hemos resumido en un posto de ley de liderazgo laboral. ¿Qué va a beneficiar a las mujeres? Vanessa Fleire, como la única asambleísta en la provincia de Los Ríos, que representa a todas las mujeres turinenses y a todas las mujeres ecuatorianas, ¿qué pasa en la actualidad? Las mujeres no tienen mucho acceso a las instituciones públicas o privadas. Y esto es algo que históricamente lo hemos venido percibiendo y evidenciando. Existe en la actualidad una brecha de desigualdad que no se le ha corrido disminuir. El plan Creando Oportunidad de 2021-2025, dentro de este plan, se establece la disminución de la brecha de desigualdad y la generación de empleo. Basado en estos objetivos del plan 2021-2025, hemos creído oportuno de que podamos darle oportunidad a mis hermanas luminenses, y a todas las mujeres, para ingresar al campo laboral. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Impulsando el incremento del porcentaje. ¿Qué dice actualmente el Ministerio de Trabajo? De que las empresas están obligadas a comprender el 5% de mujeres. Nosotros estamos proponiendo que sea el 30% de las mujeres, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Dependiendo también del nivel de educación o de preparación, o para todas en general. Dependiendo del nivel de preparación. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Esto va a beneficiar a cuatro grupos vulnerables. Ya hablé de las mujeres. Va a beneficiar a los jóvenes. Muchos jóvenes que con esfuerzo se preparan, obtienen su título profesional, y van a pedir trabajo a una empresa, y ¿qué es lo primero que le piden Francisco y hermanos luminenses? Experiencia. De experiencia. Así es. Y porque no tienen experiencia, no tienen oportunidades de trabajo. Nosotros hemos trabajado, los jóvenes creemos en la juventud. Además, la Constitución, el artículo 29, establece que los jóvenes son actores preponderantes para el desarrollo del país. Entonces, demos la oportunidad a los jóvenes. Demos herramientas al país para que los jóvenes puedan trabajar. En este proyecto de ley estamos obligando a las empresas públicas y privadas de que contraten de su nómina total el 20% de jóvenes, sin discriminarlos por falta de experiencia. En general. Por él en general. No es que te pide experiencia. Entonces, y cuando ya pasa, aquí vamos al tercer punto. Cuando ya tenemos más de 40 años, ya no nos da trabajo. Ah, sí. Ya no nos da trabajo. Y cuando soy joven no me da trabajo porque no tengo experiencia. Es algo contradictorio, pero real. Nuestros proyectos de ley están basados en las necesidades reales del pueblo. En este proyecto también de equidad laboral estamos poniendo a las personas mayores de 45 años para que también tengan un porcentaje en las contrataciones en las empresas públicas y privadas. Ese porcentaje que estamos estableciendo es del 10%. Es decir, las empresas públicas y privadas están obligadas a contratar el 30% de mujeres, el 20% de jóvenes y el 10% de personas mayores de 45 años. Además, no nos olvidemos de las personas con discapacidad. Estamos también proponiendo el incremento de la inclusión de las personas con discapacidad, que sea del 4%. Del 4%. Es importante eso porque la gente con discapacidad a veces no le dan la importancia del caso. Pero, asambleísta, esto ya fue presentado al cargo. Claro, esto lo presentamos la semana pasada, el 31 de mayo. Hicimos la presentación de nuestro tercer proyecto de ley en el primer año de misión. Y el siguiente paso es que ya lo revisen en el cargo, califiquen, para que lo deniven a las comisiones respectivas. Pero yo quiero hacerle un llamado a todas las mujeres, jóvenes, personas mayores de 45 años, de que esta ley es para ustedes. Y que nos sumemos a la lucha de la aprobación de este proyecto de ley, que es de vital importancia. No podemos seguir con una brecha de desigualdad. Tenemos que estar amparados también en los objetivos de desarrollo sostenible, que es alcanzar la igualdad de género, disminuir la brecha de desigualdad, y también alcanzar una equidad generacional en las contrataciones. ¿Qué pasa? Si hacemos un análisis de las estadísticas, los representantes de los pueblos y nacionalidades, de los pueblos de estudios, de los pueblos indígenas, no tienen tampoco mayor oportunidad en la inclusión en las empresas públicas y ciudades. Nosotros queremos tener una equidad. Queremos que todos los ecuatorianos puedan tener acceso a un empleo digno y justo. Miren, Francisco, en la actualidad, el 37.1% de la población del país a nivel nacional forman parte de la población económicamente activa. De este porcentaje, el 29.3% es de mujeres, solo como ejemplo. Y el 37.50% de hombres. Se vive con una brecha de desigualdad bastante grande. Y veamos en los jóvenes. Los jóvenes ocupan también un porcentaje bastante atractivo dentro de la población económicamente activa. Y el 16% de los jóvenes se dedican a un trabajo informal. Y si hacemos un análisis profundo, ¿por qué están con un trabajo informal? Porque no cumple con ese proceso de la cadena de preparación. ¿Qué es esto? ¿Qué sería lo ideal? Que los jóvenes estudien, luego vayan a solicitar trabajo y tengan una estabilidad laboral. Pero muchos jóvenes, por lo que está pasando en nuestro país, que no hay oportunidades, que la situación económica es difícil, se dedican a trabajar a medio tiempo, se dedican a estudiar a medio tiempo, y esto no les permite tener una estabilidad laboral. Por lo tanto, necesitamos que este proceso de preparación de los jóvenes vaya encaminado a este procedimiento. Que estudien, que trabajen, y que tengan la estabilidad laboral. Algo también importante, Francisco, en este tema de los jóvenes, ¿qué pasa con las universidades? Venga, haciendo un análisis profundo en esta problemática social, ¿por qué jóvenes con títulos no están trabajando? Las universidades deben de abrir nuevas carreras profesionales para que no exista una sobredemanda de profesionales. ¿Y eso hay algún proyecto de parte? Estamos en este momento trabajando en el cuarto proyecto de ley que va encaminado a la educación superior para que las universidades, de acuerdo a la realidad territorial, hagan nuevas carreras, no existan una sobredemanda de trabajo, una sobredemanda de trabajo, y puedan tener más oportunidades los jóvenes con títulos diferentes. ¿Sí? Podemos ir, pensemos en grandes. Tecnologías, a lo mejor, tecnologías. Es basado en la tecnología, basado en nuestro territorio. Aquí en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Los Ríos, tenemos la facultad de agricultura, pero tenemos que ampliarnos, ampliarnos en otros campos, la tecnología, el medio ambiente, carreras que sean atractivas para los jóvenes. Muchos jóvenes ahora están preocupados por el medio ambiente y tendríamos que ir pensando hacia ese otro paso. Es importante lo que nos ha dicho la asambleísta Vanessa Freire Mercara, asambleísta ríosense. Lo importante de estos proyectos es que buscan el bienestar de la ciudadanía, de las mujeres, de los jóvenes, de las personas con discapacidad. Es decir, son proyectos que nos invitan a crecer, pero a crecer siempre. ¿Cómo va ese proyecto, asambleísta? Ay, Francisco, este es otro de los retos ya en el ámbito político. Estamos creciendo en la asamblea, pero vamos a ver qué es crecer si hay acá en Los Ríos. Mire, crecer nació de una necesidad de respeto a la democracia y del llamado a la participación. Estamos ya en un año electoral, ya se aproximan las seccionales, y una de las realidades en el ámbito de género, no existen mujeres que tengan esas ganas de participar en política. Es una realidad, a pesar que la reforma del Código de la Democracia establece que en este periodo se debe dividir el 30% de participación de las mujeres encabezando listas. Y yo siempre digo, ¿por qué los derechos de las mujeres tienen que ir a cuenta vota? En el proceso anterior tenían que el 25%. De aquí tenemos que esperar el próximo periodo para que sea el 50%. O sea, debe ser una equidad de género, tanto de hombres como de mujeres. Pero, ¿de dónde nace que se ve esta necesidad? De la participación en democracia y el respeto a los procesos democráticos territoriales, empezando desde las organizaciones políticas. Vanessa Freire empezó a salir unos años de una organización política que se pintaba un respeto a la democracia algo distinto. Eso me motivó a impulsionar en la política. Una vez que ya no estamos en esa organización porque perdió absolutamente todos los inicios de cómo empezó, que sería un paso al costado, y empezó a trabajar en algo propio, en algo que se respete la inclusión, que se respete la participación y la democracia y nace crecer. Esto lo hicimos desde hace algunos meses. En el mes de septiembre decidimos asumir este nuevo reto. El director provincial es el máster Javier Nahua. Nosotros tenemos un colectivo Crecer a nivel nacional en este registro de organizaciones políticas que se cerró el 23 de mayo del actual año. Logramos calificar nuestro movimiento. El único movimiento provincial, Francisco, eso hay que resaltar. Ah, es provincial de nosotros. El movimiento Crecer es provincial. Tenemos un colectivo nacional porque en varias provincias empezamos con esta iniciativa. Tenemos Crecer en Esmeraldas, tenemos Crecer en Galápagos, en Loja, en Guayas, en Los Ríos, en Azuay. Tenemos este proceso pero de las provincias que logramos inscribir nuestro movimiento aquí en mi provincia, en mi provincia de Los Ríos, el único movimiento provincial que nos estamos ahora preparando ya para participar en las seccionales, hago invitación a todos mis hermanos dominenses a que sean parte de este nuevo momento político, de una nueva manera de hacer política y a las mujeres, si es posible que las mujeres estemos enfrentando nuestros retos. Es decir, el movimiento Crecer tiene presencia en Los Ríos y de las provincias que me mencionó también está bajo la dirección de ustedes. Claro, ese es el colectivo nacional que es liderado en Galápagos, estamos esperando la resolución, posiblemente participemos también en Galápagos, pero ya ahorita está en firme aquí en la provincia de Los Ríos crecer 100% y ya se están preparando los cuadros para las elecciones y ya están los candidatos. ¿Cómo va a ser el proceso asambleístico? Mire, esto es un trabajo de hormiga, un trabajo en silencio. Quiero agradecerle a mis hermanos dominenses esas firmas de respaldo. Recolectamos aproximadamente 100 mil firmas en la provincia de Los Ríos y yo escuchaba a un movimiento nacional que hacía bulla con bombos y platillos que ha recolectado 200 mil firmas a nivel nacional. Pues me llenó de mucho orgullo. O sea, que solo en la provincia de Los Ríos crecer obtuvo 100 mil firmas de respaldo. De estas firmas de respaldo calificamos nuestro movimiento con el aproximadamente 11 mil firmas calificadas. Calificadas aquí en la provincia de Los Ríos. Entonces, con esto tenemos esa participación en firme en estas seccionales del 2023. Estamos trabajando ahora, ya que obtuvimos nuestro movimiento ya la conformación e invitación de la búsqueda de los mejores perfiles que representan a los ciudadanos. ¿Qué pasa, Francisco? Y es un fenómeno que estamos tratando de analizarlo, de comprenderlo y también de romperlo. Mucha gente dice no a lo mismo de siempre. Ese es el que es popular. votando con los mismos de siempre. ¿Y por qué será esto? Porque no hay nuevos cuadros. Porque al buscar la papeleta tú ves a los mismos de siempre y no ves cuadros nuevos. Entonces, este es el momento de que crecer abra las puertas a esos nuevos cuadros, a los jóvenes. ¿Qué pasa también en la reforma del Código de la Democracia? Parte de la inclusión de mujeres también que obliga a que jóvenes formen parte de la lista de candidatos. Pero los jóvenes no son jóvenes para relleno. Los jóvenes son los actores estratégicos para el desarrollo del país. Y nuestro movimiento tiene todas las puertas abiertas para que los jóvenes sean candidatos principales. O sea, no es posible que pongas a un móvil para cumplir con lo que está en el Código de la Democracia y lo pongas de sexto candidato suplente. ¿Dónde está la verdadera participación de los jóvenes? Nosotros estamos trabajando en esa búsqueda de los mejores cuadros que represente a nuestra ciudadanía, que representa a los jóvenes, a las mujeres y a los buenos posibles autoridades que nos merecemos tener en cada una de las juntas parroquiales, alcaldías y respectivamente. Y siempre ocurre la situación de que alguien quiere ser candidato necesita billetes para aportar para la campaña, si no, te quedas a hablar. Créame que eso es algo que también estamos nosotros rompiendo, ¿no? Aquí lo que queremos es que la gente participe, que se anima. Aquí no valen las chequeas, aquí lo que vale son las propuestas. Si nosotros hacemos un diagnóstico, ya sabemos qué pasa en nuestra ciudad, me va a sentar en mi ciudad a babahoyo, ¿qué pasa en babahoyo? Problema de seguridad que nos afecta muchísimo a babahoyo, a los ríos y al país. ¿Qué quiere la gente? Quiere la gente trabajar, quiere tener plata en su bolsillo para comer y sacar adelante a su familia. Eso quiere la gente. Y en el tema de inseguridad que estamos viviendo, no podemos hacernos los ciegos, sordos y mudos y lavarnos las manos y no tener esa corresponsabilidad que necesitamos para juntos arremar el hombre y sacar adelante la ciudad. El Movimiento Crecer está trabajando en eso. Propuestas claras, propuestas reales, que es lo que quiere escuchar la ciudadanía y no lavarnos las manos y decir que no es mi competencia, solo como ejemplo el tema de inseguridad, no es mi competencia, por lo tanto el problema del Ejecutivo, el problema del Gobierno. El tema de seguridad, Francisco, es algo que no nos deja hablar. Yo soy madre de familia, tengo cuatro hijos, mi segundo hijo, Oscar Javier Nahua, es deportista y todas las noches va a jugar y son las 10 de la noche y no llega mi hijo y yo estoy con el corazón en la boca. ¿Qué pasa? Y no contesta, ¿por qué no contesta? Y yo creo que esta incertidumbre la vivimos todos los padres y madres de familia por el problema de inseguridad que es un problema social, un problema general, no es solo el problema del presidente, no es solo el problema de los ministros, no es solo el problema del alcalde, es el problema de la ciudadanía. Si a mí me preguntas cuál sería la solución, yo diría la solución para contrarrestar el tema de inseguridad en la educación. pero esto sería algo a largo plazo y tenemos que inculcar esos valores y esa educación desde las familias y este es otro de los proyectos que estamos trabajando desde la Asamblea Nacional porque hemos venido a la Asamblea Nacional a trabajar, no a hacer show político y a estar peleando. Quienes se encargan de desprestigiar la Asamblea Nacional son los mismos de siempre que han estado enseñando a manejar todos los poderes y que viven encerrados en una burbuja del pasado. Tenemos que dar ese paso hacia el futuro, tenemos que trabajar, los mandantes nos pusieron ahí para trabajar. Es el tema de inseguridad, vuelvo Francisco, disculpen que me sueldo un poco el tema, pero es algo que tenemos que ser responsables todos. La ciudadanía desde la familia, desde la sociedad una buena articulación las funciones ejecutivas, la función judicial, la función legislativa, tenemos que trabajar de la mano y sacar adelante y poder tener una ciudad segura como era Andrés Raba. Gracias, estimados amigos, a la asambleista Vanessa Freire ha estado acá en nuestra entrevista asambleista, se nos acabó el tiempo, que tenga usted un excelente inicio de semana y ustedes amigos también, gracias por habernos sintonizado. Mañana a las 7 horas un nuevo noticiero Clarito Están. Gracias Francisco, un abrazo a todos.